En este video, vamos a aprender cómo puedes ver la cuenta de Instagram de alguien si te bloquea. Si alguien te bloqueó y quieres ver sus publicaciones, quieres ver sus historias, y no sabes cómo, porque te bloquearon y puedes ver cualquier cosa, puedes ver publicaciones, puedes ver historias, aquí está exactamente cómo puedes ver la cuenta de Instagram de alguien si te bloquearon. Entonces, todo lo que tienen que hacer, muchachos, es seguir los pasos de este video. Les mostraré dos formas de cómo pueden hacer esto. Es muy simple y fácil, muchachos. Es muy simple y rápido. Ahora, lo que quieren hacer, muchachos, es copiar el nombre de usuario de esa persona, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien te bloqueó, aún puedes ver su nombre de usuario. Puedes verlo, quieres copiar el nombre de usuario. Por ejemplo, voy a copiar mi nombre de usuario. Bien. Ahora, este es mi nombre de usuario, muchachos. Solo usaré mi cuenta como ejemplo. Entonces, voy a bloquear mi cuenta, como pueden ver. Ahora, digamos que no tienen acceso a esa cuenta de Instagram. Ahora, todo lo que necesitan hacer, muchachos, es copiar el nombre de usuario, como dije, y luego ir a su navegador favorito. Podría ser Safari o Google Chrome, cualquier navegador que les guste, y buscar inflect.com. Así es como se ve el sitio web, inflect.com, y luego hacer clic en ir. Ahora, después de eso, muchachos, quieren hacer clic en tres pequeñas líneas en la parte superior derecha del sitio web, y luego quieren hacer clic en herramientas, y luego quieren hacer clic en perfiles, y luego quieren hacer clic en analizador. Espero haber pronunciado esto correctamente. Ahora, solo quieren introducir el nombre de esa persona aquí. Haga clic en pegar. Entonces voy a, sí, déjenme ver unos segundos, porque tengo una cuenta privada de Instagram, por lo que probablemente no se mostrará aquí si tengo una cuenta privada de Instagram. Ahora, solo quieren hacer clic en analizar, y encontrarán, esperarán unos segundos. Aquí dice que el análisis puede tardar hasta 30 segundos, pero en realidad no lleva tanto tiempo. Te mostrará todas las publicaciones que esta persona publica y también las historias. Puedes ver imágenes. Incluso puedes ver la foto de perfil en tamaño completo. Esa es la belleza de este sitio web, muchachos. Así que solo tienes que esperar. Bien, voy a cerrar mi Instagram. Como pueden ver aquí, muchachos, puedo ver cuántas publicaciones hay. Puedo ver seguidores. Puedo ver la interacción. También puedo ver las imágenes. Entonces solo tengo una imagen en mi Instagram. Así que aquí pueden ver las imágenes. Pueden ver historias. Pueden ver lo que quieran. Espero, muchachos, que este video los haya ayudado. Ahora, el segundo método, muchachos, es ir a Instagram y crear una nueva cuenta. Hagan clic en configuración. No tienen que descargar ninguna, no tienen que descargar otra aplicación. Simplemente pueden crear una nueva cuenta y luego pueden cambiar entre ellas haciendo clic en la parte superior izquierda. Luego pueden cambiar entre sus cuentas. Entonces, simplemente haz clic en las líneas en la parte superior, en configuración, y luego haz clic en agregar cuenta, como puedes ver. Y luego haz clic en crear una nueva cuenta, y simplemente sigue los pasos, ingresa el nombre de usuario y la contraseña, cosas así. Y luego, después de eso, dirá, cuando hayas terminado, verás que tienes múltiples cuentas en tu Instagram haciendo clic en el nombre de usuario en la parte superior izquierda. Ahora, eso es exactamente, muchachos, como pueden ver la cuenta de Instagram de alguien si los bloqueó. Si este video los ayudó, denle un me gusta y suscríbanse.